Si, ese soy yo, antes de recibir un basazo en la cara, de estar a punto de perder mi celular y de que todo se descontrolara con Travis, así que quédate para que veas como se puso Eeeeh, Transita, ¿cómo están? Es sábado, primero de abril y primavera, ¿saben lo que eso significa? El Festival Ceremonia, amigos, 2023, así es, en esta ocasión nos vamos a lanzar y nosotros vamos a estar vloggeando por allá todo este show, así que pues acompáñenme que yo creo que la gente va a estar muy, muy chévere y pues vámonos Pero, 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 en esta ocasión, amigos, no podíamos venir solos ¿Quién me acompaña es nada más y nada menos que? Eeeeh, pues en esta ocasión, amigos, mi compa Milton nos va a estar acompañando que Milton es un buen amigo ya de muchos años, además de que ya salió en un video que es justamente este que van a estar viendo aquí en pantalla ¿Qué Transita, banda? Estamos de vuelta a ver qué nos espera hoy En esta ocasión va a ser mi primer ceremonia y también su primer ceremonia así que acompáñenos porque va a estar a todas Hemos llegado, como pueden ver, estamos aquí fuera del parque solamente que si hay un desastre más o menos, eh ahorita vamos a buscar cuál es la puerta de entrada para pasar por nuestros boletajes pero pues, vamos ya para allá De hecho, ya vamos aquí dentro del parque Aquí viene buen Milton Nos llevan unos stickers gratuitos pero vamos primero a pasar a recoger nuestros boletajes y de ahí también a cargar porque pues ya no se puede comprar nada, amigos en efectivo, yo era un ignorante en ese tema yo creía que todavía podrías comprar en los festivales con dinero pero resultó que no, que cargas tu pulserita y de ahí pues lo que no llegues a gastar te lo reembolsa Así que vamos a empezar, de hecho ya tenemos los lentes el sombreruki porque hace mucho sol ¿Y cuáles son tus expectativas, Milton, el día de hoy? No sé, a ver qué sale Es medio penoso el Milton también, amigos, por si ven que no habla mucho pero pues, sin embargo, nos está acompañando en esta ocasión Ya estamos a punto de entrar, ya estamos a punto de entrar Aquí tenemos, amigos, el primer escenario porque de hecho, en esta ocasión, esta ceremonia se va a dividir en tres escenarios en lo que es el American Eagle el escenario GPI, o gracias por invitar y pues, el escenario principal del ceremonia Ahorita, nosotros, amigos, llevamos un poquito de prisa, apurados porque el que se va a presentar en estos momentos en esta hora va a ser el Malilla, baby así es, M-A-L-I, el Malilla, desde Valle de Chalco así que pues, ya está pronto, pronto para iniciar De hecho, miren, amigos, allá está el escenario principal el ceremonia, para donde nos dirigimos Aquí viene el buen Milton ¿Cuáles son tus expectativas, Milton? ¿Cómo crees que vaya a estar este festival? El chingo va a ser Travis De hecho, amigos, pues es que es cierto, la neta varia banda, varia banda específicamente el día sábado vienen por Travis pero la neta, van a ver varios exponentes viene, por ejemplo, la reina de las Motomamis es decir, la Rosalía va a estar Julieta Venegas también el día domingo el día de hoy, sábado, pues está Travis el Malilla, las Imperatrices, desde Francia va a estar la Tokishkan va a estar el Fred Again y también va a estar el Bruno Arache Así, amigos, entonces, vamos a estarles grabando todo este show, todo este evento que la neta va a estar muy, muy chido Los mexicanos somos la verga aquí en Chijapandía Yo tampoco ¿Quién dijo que los chacalitos no tenían son? Tú vienes con tu noviecita, con tu noviecito Y para ser sinceros Yo también te quiero Tú me quieres aunque la cuenta esté en ceros Amor verdadero Mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Ale, mano arriba, mano arriba ¿De dónde soy? En México Señálame a tu amiga la mexiculona, por favor Señálala, señálala, señálala Sé que soy yo, amigo ¿Por qué? De hecho, acaba de terminar el malilla Ya estoy bien ronco Y eso que es el primer artista que estamos viendo Pero canté con todo, grité con todo Esperemos que no termine tan mal Para los siguientes artistas Él sí se está aguantando Se está reservando Para poder aventar todo con tradis Pero vamos ya a hidratarnos Porque ya necesitamos agua en nuestro cuerpo Ya fuimos a recargar agua Está chido, yo la neta Bueno, es mi primer festival Festival tal cual No concierto, pero sí festival Y está chido que puedas tener tu agua Pues para servirte e hidratarte Tú ya habías ido a algún festival Ah, sí, Milton ya había ido de hecho al EDC Ahorita pues apenas estamos empezando a explorar esto Más adelante cuando exploremos más Le vamos a preguntar al buen Milton ¿Qué tal le está pareciendo? Él que tiene un poquito más de experiencia En esta parte de los festivales Pues ya amigos Ya nos vamos a subir a esta cosa Ahora sí que con que no se rompa Con que no se caiga Con que no tiemble No hay falla Ahorita de fondo está sonando M Malapé Y ya después amigos Viene el puro Junior H Entonces vamos a ver al Junior H Pero primero Vamos a ver qué tal se siente A ver si lo vemos A ver si lo vemos ¿Por qué no es que se cae por ahí esta madre? Cuando ven al cielo Se siente, se siente A ver al cielo A ver al cielo Voy a hacer el bar Ya amigos Ya nos bajamos del juego A pesar de que está chiquito La neta Se siente chido Cuando vayas al cielo Acá medio turdía Te mareaba Pero tú ¿Qué tal lo sentiste en el tono? No, estuvo cabrón Sí, si vayas para el cielo Y no levantando Pero estaba más comido A ver amigos Estuvo divertido Estuvo divertido Pero vamos a seguir recorriendo Y esperar a que Junior H Empiece Y por cierto amigos No les hemos mostrado Los outfits La grasa Que estamos trayendo Pues el día de hoy Así que primero vamos Con el buen Milton ¿Qué nos comentas Que traes Milton? Unos adidas Por mi pobre angelito Pantalones Mike Esa playeruki De Brooklyn La canguerra A ver, a ver A ver Pues para que no No saquen de acá Se llaman Durán Y pues unos lentecillos Trae la buena grasa Ese Milton Y trae la buena grasa En esta ocasión Manda nosotros Por ejemplo Chequense Traemos unos tenisillos De colores Unas calcetas Patrocinadas por el Bob Toronja Unos Pues para darme Unos playeros Una camisa igual playera Unos lentes acá Como de alguien Como de rave Y un sombrero ¿No? Porque iba a ser mucho sol Venimos sencillos Pero con una buena grasita Así que pues Amigos Vámonos Vámonos Porque Se viene Junior H ¡Olé! 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 ¡Ada buena dormir vacía Amigos Superro ¡Olé! ¡Gracias! 800 de aguas tarotas Va a cambiar mi vida de abajo Pa' arriba solo la pide pasar De la sierra y a por Michoaca Saca de mis padres lo más importante Primero la familia Junto a mi carnal Con César el peor se controla atrás ¡Esto vale más! No lo haré cuando toque Jack se patrán Pues, amigos, acaba de terminar Junior H Y vaya conciertazo que sabes, ¿no? ¿Qué esperas de Tokishka y de Travis Scott? ¿Espera una sorprenda de Travis? No sé si con Travis se va a armar el Mosh Pit Lo más seguro es que sí, amigos Así que, vamos a estar grabando eso Porque también nos vamos a meter Y pues, ahora ya les enseñamos Hemos intentado recorrer el parque Pero, pues, es imposible Tocamos el tiempo para sentarnos y descansar Además, como ven, ya traigo la garganta La voz bien ronca de estar cantando Pero, vamos a ver qué tal Tokishka pone el reggaeton Qué tal pone el perreque Y pues, vamos, vamos, vamos El partido Popola Libre Con ustedes, Tokishka ¡Ey! 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 Amigos, mil tantos, vanos en una boda con unos desconocidos Amigos, mil tantos, vanos en una boda con unos desconocidos Ser perro está de moda Ser perro está de moda Ser perro está de moda Que es su sexual Ser perro está de moda Que es su sexual A la ¡Suscríbete! Banda ya acabó Toquisca. Al parecer la mayoría está quedando para Travis. Quería ver a la Imperatriz, me lo voy a perder pero todo sea por ver a Travis amigos. Así que vamos a ver qué tal se pone. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Mientras esperamos, probamos minutos Ya faltan menos de media hora para que quede el travieso Ya llevamos aquí casi una hora Milton se está muriendo Ya estamos cansados amigos Pero pues, ¿qué más nos queda? Tenemos que aguantarnos Así que, ya casi amigos De hecho amigos, vengo del futuro para comentarles que A partir de este momento van a ver unas tomas con mucho movimiento Con mucho grito, con mucho salto Y es que yo hice mi mejor esfuerzo, mi mayor intento De que fueran estables, de que pudiese grabar de la mejor manera posible Pero no se podía, no se podía de verdad amigos Era imposible esa misión Sin embargo, lo traté de hacer de la mejor manera posible Y de hecho, una disculpa, como puede notar Mi voz sigue siendo un asco Pero disfruten estos momentos ¡Olé! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!